Hola amigos de Radio Venus, por fin llegó el gran día de la inauguración de Panera Rosa en Paraguay y estamos en compañía de Larisa Franco, ella es propietaria de Panera Rosa. ¿Cómo estás Lari? Bueno, felicidades, ¿cómo te sentís? Hola, buenas noches Daisy, muy 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 feliz, bienvenida nuevamente. Estamos muy felices, muy felices de que estén todos ustedes con nosotros acompañándonos este Grand Opening. Llegó por fin el gran día y nada, felices, felices. Bueno, después de mucho trabajo realmente, como habíamos mencionado, llegó el gran día. Esto hoy está preparado para los invitados, para la prensa, pero bueno, a partir de mañana ya está abierto para el público en general, ¿verdad? Sí, a partir de mañana lo esperamos a todos, a toda tu audiencia. Por fin van a poder disfrutar de todo lo que es la cocina casera non-stop de la Panera Rosa, todas nuestras delicatesens, les invito a todos, les va a encantar. Seguramente después van a ver un paneo de todo lo que es el local, está pensado para todos, tenemos una gran variedad. Le pusimos muchísimo amor, muchísimo cariño a esta aventura, ¿verdad? A este emprendimiento, a traer esta franquicia a Paraguay. Y como vos sabés, traer una franquicia al país, al Paraguay gana el país. Totalmente, bueno, y quién mejor que una franquicia como la de Panera Rosa, que justamente es muy, muy importante. Bueno, por primera vez vamos a poder disfrutar de todo este mundo rosa y todo lo que tienen para ofrecernos. Bueno, yo estoy segura que la gente que nos está escuchando y nos está viendo ya quiere saber cuáles son los horarios habilitados. Los horarios son, bueno, los días son de lunes a lunes y de ocho y media a medianoche. Ok, al ser un restaurante non-stop justamente uno puede venir a desayunar, el famoso brunch que, bueno, es uno de los destacados acá, el icónico de Panera Rosa, bueno, con todos los sectores que tienen para ofrecerle, tenés almuerzo, tenés merienda y tenés cena también. Así es que no queda más que invitarles cordialmente a todas las personas a que pasen y puedan vivir esta gran experiencia. Quiero que me hables un poquitito de los sectores que van a poder encontrar acá las personas. Este Panera fue pensado para todos, para el paraguayo, tenemos tres sectores que es la pérgola, el deck y también el salón que es un poquito más tranquilo para venir en familia, trabajar, tener una reunión y luego está la terraza, el deck, donde puedes tomar un trabo, tenemos, yo creo que va a ser la más famosa del Paraguay, la barra de trabo pink de la Panera Rosa que se encuentra en la pérgola y este es el sector donde queremos hacer el host de nuestros brunch, de los tragos, de venir con amigos, celebrar cumpleaños y nada, está todo muy lindo, fue pensado para todos, hicimos un estudio de mercado, lo paraguayizamos, tenemos opciones para los paraguayos, incluimos el mellu, la chipa y nada, bienvenidos, les espero a todos, ya estamos por fin abiertos, después de un largo trabajo. Por fin realmente, bueno, esperamos muchísimo porque todas las personas que se acercan justamente a los árboles que es donde está ubicado Panera Rosa, se preguntan, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? ¿Es por orden de llegada? ¿Se reserva? Es por orden de llegada, lastimosamente ahora mismo no contamos con reservas, es el first come, first serve y nada, luego estaríamos haciendo las reservas, pero ahora mismo es por orden de llegada. Excelente, bueno, Lari, te vamos a dejar disfrutar de esta hermosa noche donde vos también, con todas las personas que trabajan contigo, son protagonistas, bueno, hablando de eso, ¿cuántas personas van a estar trabajando o están trabajando ya? Ahora mismo tenemos, en nuestra nómina son como 42 colaboradores, es un gran equipo, bueno, esta es la primera Panera, nosotros tenemos planeado abrir muchas Paneras más en el Paraguay, en Asunción, Gran Asunción y luego extendernos a ciudades aledañas y, quién sabe, irnos hasta un poquito más lejos, ¿verdad? Pero, sí, ese es el plan que tenemos, tenemos planes de expandirnos y, bueno. Me encanta, bueno, ahí Lari ya nos dio un datazo que, bueno, próximamente se vienen más Paneras Rosas en Paraguay y estamos muy contentos por eso. Muchísimas gracias, Lari, por recibirnos nuevamente y felicidades. Gracias, muchísimas gracias, Daisy, muchas gracias a Venus por siempre acompañarnos. Bueno, así estuvimos conversando con Larisa Franco, ella es propietaria de Panera Rosa, en esto que es la gran inauguración tan esperada por todos los paraguayos, así es que están cordialmente invitados a darse una vuelta y vivir esta experiencia aquí en el mundo rosa, en el paseo Los Árboles. Nosotros vamos a continuar con toda la programación de Radio Menos.